bienvenida bienvenido creo que hemos vivido ya mucho tiempo esta maravillosa introspección esta maravillosa introspección que nos conoce nos permite conocernos a nosotros mismos mucho más profundamente bendito sea Dios hoy toda la vida bendito sea Dios porque él nos permite verdaderamente conocernos a nosotros mismos y darnos esta oportunidad para confrontarnos y conocernos y como te decía hoy Angie que es mi mujer adorada y también mi productora estrella porque ella se ocupa de todo todo lo que puedas imaginar y además canta wow un verdadero angelito que Dios me me mandó estaba platicando ella y yo y estamos platicando de la importancia de ver esta crisis y todas las crisis de nuestra vida como una crisis de crecimiento como una crisis en que en lugar de quedarte en el primer paso a decirle no a mi viejo mundo que muchas veces desgraciadamente va acompañado también del por mí de pobre de mí de la autocompasión se trata de que erradiquemos eso por completo de que le digamos no al viejo mundo sin el martirismo sin el pobre de mí es que como sufro es que yo porque yo no lo merezco es que la verdad porque a mí porque no al otro todos todos estos sentimientos de de vamos así de pobre de mí de autocompasión de buscar la atención de los demás a través de producirles compasión o lástima por favor te lo pido tíralo a la basura de hoy para siempre eso lejos de servirte de algo solamente te atora en el primer paso de la crisis que el primer paso de la crisis es decirle no en mi mundo actual no quiero esto no me gusta no y te quedas ahí atorado en lugar de darle cabida al siguiente paso que es ok esto no me gusta y ahora que voy a hacer para que me guste como reinvento mi vida como me reinvento para que realmente es esto que estoy viviendo no sólo me guste sino me cree un crecimiento enorme y una gran satisfacción porque de eso se trata si Dios te está dando la oportunidad de tener un momento de calma de tranquilidad o sea quiero decir tranquilidad a nivel de los estímulos físicos que están llegando hoy en día hay mucho menos estímulos físicos como mucha gente está recluida entonces hay mucho más paz y tranquilidad me refiero a esa oportunidad que nos está dando de que la gente pueda estar tranquila consigo misma en paz ok y en donde para poder estar tranquila consigo mismo y en paz lo que necesitas tú es conocerte muy profundamente a ti misma a ti mismo se requiere que conozcas muy 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 profundamente quién eres tú quién eres tú y desde ese conocimiento de quién eres tú puedas realmente profundizar en lo que te está sucediendo el día de hoy en tu crisis personal cualquiera que ésta sea porque acuérdate que las crisis te ayudan a confrontarte con muchas nuevas realidades que en el fondo pues quizás no sucederían en otro momento hoy tienes una realidad en donde de alguna manera te están confrontando a una nueva realidad no permanente momentánea quizás en donde se trata de que tú puedas valorizar profundamente cómo está esta situación para darte cuenta de cómo esta situación externa a ti te confronta esta crisis externa que puedes estar viviendo cómo te puede confrontar a ti y obviamente recuerda que estamos aquí porque venimos a aprender algo con este cuerpo en este planeta en esta vida porque venimos a evolucionar y a crecer porque todas las religiones creen que después esta vida hay otra vida una vida mejor más plena y que esta vida a la que vamos a accesar necesariamente tiene una recompensa en la medida en que nosotros nos esforzamos por ser mejores personas porque nuestro ser tenga más virtudes y menos defectos por nuestras buenas acciones y así como en las religiones occidentales por ejemplo existe el cielo el infierno en las orientales existe la reencarnación y te dicen que tienes que aprender para no tener que volver a reencarnar a menos de que tú quieras hacerlo luego entonces yo lo que te quiero transmitir es precisamente las dificultades por llamarles de alguna manera o las cosas que hoy te resultan menos fáciles están ahí por algo y para algo insisto y repito están ahí por algo y para algo por algo y para algo te están sucediendo por algo y para algo que tienen que ver precisamente con el aprendizaje que tú veniste a aprender qué mejor oportunidad que una crisis en donde nos permiten perfectamente darnos cuenta de cómo realmente estamos nosotros mismos en nuestro interior y cómo nos toca vivir lo que nos toca vivir es por esto que hoy te quiero invitar a profundizar aún más en esto que hace apenas unos días yo platicaba con mis hijos y me decía fíjate que de las cosas que últimamente aprendido es como cuando llega un sentimiento negativo a mí como echarme en reversa para poder repasar recrear recordar revivir el momento antes de la del del sentimiento para poder realmente encontrar de dónde surgió y cuando encontramos de dónde surgió entonces damos un paso adelante y yo le decía a mi hijo que está alrededor de los 30 y tantos y yo le decía qué increíble no porque esto esto yo lo aprendí cuando tenía quizás 12 años era un niño muy muy introvertido era un niño con muchos complejos con muchas inseguridades sobre todo producidas por las dudas que me creaba el materialismo del siglo 20 por ver que la gente se mataba por coleccionar unos papelitos llamados billetes impresos y que pasaba la mayor parte del tiempo de su vida trabajando como locos para coleccionarlos para luego gastárselos en algo si no es que para reparar la salud que ya perdían por el exceso de trabajo yo desde muy pequeño entonces tuve esta confrontación para entenderme para poder conocerme aprender a conocerme y tuve muchas confrontaciones fue un niño muy solito porque pues así así me sentía no sabes que tú realmente te conformas tu realidad mentalmente porque todo depende del color del cristal a través del que miras la realidad y a mí en ese entonces me tocó ser un niño muy observador y tratar de entender y le decía a a mi hijo dice oye que increíble que increíble lección me estás dando hoy porque esta lección que yo te vi de haber dado a ti de cómo descubrir qué sentimiento nace y ponerle nombre y apellido a ese sentimiento que después vamos a hablar de esto el día de mañana no al tú poder encontrar el origen de un sentimiento que entró a ti en el momento en que si tú te puedes echar para atrás en tu mente le das rewind o regresar a la cinta a tu cinta negra de alguna manera y puedes volver a la escena en donde comenzaste a sentir ese particular sentimiento entonces puedes decir ok yo antes estaba perfecto llegó esto y me produjo este sentimiento y ahora este sentimiento me está produciendo pues tal vez tensión observas tu cuerpo que te está pasando tu cuerpo cómo te estás relacionando con los demás hay mayor tensión o no hay mayor tensión es un tanto auto observarte recuerda que el conocimiento de ti mismo a ti mismo parte de la auto observación si tú por ejemplo te metes al cine a ver una película de terror y la estás observando y te metes tanto a la película que sufres como si estuvieras adentro de la película entonces te conviertes en el miedo y puede darte no miedo sino lo que le sigue pavor o pánico pero si tú en el momento en el que alguien te habla mientras estás viendo la película y te distrae y volteas y vuelves a poner atención en ese momento te auto observas que realmente estás viendo una película que no es una realidad y cuando tú te auto observas a ti mismo a ti mismo y te cachas con un sentimiento que te está invadiendo que se está apoderando de ti como que te posee si tú te cachas en un momento en que un sentimiento te está empezando a poseer a ti y te estás convirtiendo porque le estás prestando el 100% de tu atención al sentimiento si te metes al enojo se convierte en ira si te metes en los celos se convierte en celos desmedidos pasionales y cada sentimiento si tú te pones tu atención ahí recuerda que la atención es un lente zoom de estos lentes que te aumentan la imagen miles de veces así como cuando estás en el estadio está la imagen del estadio y ves todo el estadio completo y de repente empiezan a gritar y va corriendo pelé y de repente se acerca la portería y tú estás viendo cómo se va acercando la cámara hasta que gritan y gol y ves hasta el desayuno en los dientes del portero ¿por qué? porque esta cámara tiene un lente zoom tan poderoso que amplía tanto que te puede aumentar mil veces la imagen tu atención no te la aumenta mil, te la aumenta millones de veces entonces para ejemplificar con mayor claridad cierras tus ojos por un momento sin moverte para nada no te muevas para nada, para nada, para nada ahora imagínate quiero que sientas uno de tus pies en contacto con tu calcetín o tus zapatos sin mover ahora quiero que sientas una de tus manos cualquiera de las dos si moverla quiero que sientas alguno de tus dedos ya lo sentiste ¿verdad? ¿antes lo sentías? no y no lo sentías porque no porque haya cambiado algo en tu sistema nervioso en tu sistema sensitivo todo ahí sigue exactamente igual que antes lo único que varió fue tu atención tu atención al meterte mucho más profundamente con la atención si tú te metes profundamente de esta manera obviamente velo ya con tus ojos abiertos si tú te metes imagínate así como ahorita aumentaste la sensación que tuviste ¿no? de sentir tu mano o sentir tu pie sin moverlo sin cambiar nada más que cambiando la atención aumentaste millones de veces la sensación que existía pero que no le estabas poniendo atención la atención es como una puerta en donde a lo que tú apuntas y abres esa puerta toda tu energía se va para allá y se concentra y toda la información que comienza a intercambiar se concentra ahí luego entonces todos los demás estímulos como todo tu sistema nervioso tus sentidos, etc. prácticamente llegan a anularse hasta un momento en el que tú le puedes hablar a una persona que está atenta a un sentimiento y ni siquiera te escucha porque está atenta al sentimiento así es nuestra atención entonces si tú le pones atención mucha atención a un evento como el resentimiento como el rencor te puede pasar que te lleve del rencor muy rápidamente al odio y que ya pierdas toda tu realidad que pierdas toda tu realidad física ¿por qué? porque realmente cuando tú le pones atención de alguna manera tienes que volver a tu entorno y tomar conciencia de ti mismo de ti mismo porque en tu entorno está realmente cuando tú te vamos a decir te sales del sentimiento y lo observas desde arriba y observas tu entorno y te observas a ti teniendo el sentimiento si tú desde arriba observas tu cuerpo y dices ¿dónde siento el miedo? ah pues quizás lo siento en mi estómago o aquí en mi pecho ¿no? y ¿qué? pero está pasando con mi entorno y tú vuelves a decir por fuera tú estás tranquilo ¿no? pero y adentro ¿qué está pasando conmigo? y entonces te auto observas eso se llama la auto observación yo quiero pedirte de la manera más atenta que nunca vuelvas a tener un sentimiento sin observar de dónde viene que nunca te vuelvas a meter al sentimiento al 100% sino que realmente observes te auto observes te observes teniendo el sentimiento y diciendo ah pues ahora estoy sintiendo acá el miedo la angustia me está creando esto me dan ganas de esto para que te empieces a conocer a otro nivel a un nivel mucho más profundo que tan mal hemos sido educados los seres humanos que todas nuestras escuelas nos enseñan de todo pero menos a conocernos a nosotros mismos menos a conocer nuestros sentimientos nuestras emociones y a cómo lidiar con ellas y aprender de ellas que tan mal hemos estado que yo por ejemplo a mi hijo nunca se me ocurrió transmitirle lo que estoy transmitiendo a ti y le voy a poder ahorrar muchísimos años de digamos problemas emocionales que tan importante es que no te creas todo lo que ves que lo observes desde un punto de vista siempre externo como si veas una película y estás consciente de que estás viendo una película y te mentes a ella pero no al grado de perderte en ella no al grado de volverte partícipe de ella hoy te quiero invitar a encender a encender este yo observador aprenderlo y aprender a aprender a conocerte a ti mismo a ti misma que realmente comiences a darte cuenta qué sientes qué emoción hay ahí guardada por qué de dónde viene de dónde surgió en qué momento y qué te está ocasionando el día de mañana si quieres profundizamos un poquito más en tema ahora a mí me gustaría invitarte a nuestra meditación esta meditación maravillosa y digo maravillosa porque para mí en mi vida ha sido uno de los regalos más grandes que Dios me ha dado sin duda alguna yo si no fuera por la meditación híjole no sé qué hubiera sido en mi vida tengo la suerte de meditar hace muchísimos años más de 50 años entonces yo te quiero decir que la meditación es una maravilla porque es un método una metodología que te permite relajar tu cerebro que es el órgano de tu sistema nervioso y al mismo tiempo el órgano de tu mente y que le permite bajar su frecuencia cerebral que normalmente está en una frecuencia conocida como beta cuando estamos con los ojos abiertos a 21 ciclos por segundo le permite bajarla a 14 o a 7 ciclos por segundo es decir a alfa o a theta en donde los dos hemisferios cerebrales cerebrales están más coordinados en donde el aprendizaje se da mucho más rápido en donde tienes la capacidad de tener dones y cualidades que son tuyas como la telepatía como las premoniciones como la proyección efectiva sensorial como tantas más o como tu creatividad por ejemplo ser una persona creativa una persona que verdaderamente esté conectada con Dios que sea un canal divino un canal de transmisión porque bueno así lo siento yo todos los que nos prestamos a dar un servicio a la humanidad si lo hacemos bien pues lo que hacemos es dejarle nuestro cuerpo a Dios decirle toma tú el control y déjame ser tu instrumento y entonces canalizamos a Dios a través de la pintura a través de la música a través de cualquier servicio que estemos haciendo entonces yo lo que te quiero transmitir es que es bien importante que para que tú prendas a tu yo observador lo enciendas a tu yo observador es muy importante es muy importante que en cada evento acuérdate que cada evento que estás viviendo te estás siendo proporcionado como una medicina particular para tu alma para despertar un vamos a hacer una confrontación probablemente un conflicto con algo o con alguien que te está estresando que te está tensando y que precisamente es tu oportunidad de aprovechar para no clavarte al 100% ahí y para darte cuenta de que lo que estás haciendo lo tienes que hacer a fondo pero siempre observándote observándote si tú ya no te estás observando entonces corres en enorme riesgo de perderte ahí quiero invitarte nuevamente a que por lo menos en esta semana no te dejes poseer por ninguna emoción ni ningún sentimiento al 100% y que inmediatamente repases de donde vino de donde surgió y que te está provocando y que te mantengas ahí desde el punto de vista de tu entorno contemplando el aprendizaje pero sin meterte al 100% ok porque solo de esta manera puedes aprender lo que tienes que aprender de esta particular circunstancia que te está ocurriendo a ti el día de hoy precisamente entonces resumiendo cero lamentos cero por mí cero pobre de mí ay es que yo es que me hicieron ¿no? toda esta autocompasión ¿no? de que nos tiramos al piso y verdeamos y patalamos todo eso por llamar la atención que lo peor del caso es que muchas veces funciona y nos acostumbramos y se crean codependencias toda esta autocompasión te pido de favor tírala a la basura no vuelvas a utilizarla nunca más entonces eso es lo que yo te pido que hoy en esta meditación nos comprometamos a fondo a siempre mantener al auto observador encendido y a entender que lo que nos está sucediendo es para aprender aprender mucho más rápidamente a conocernos a nosotros mismos y poder mantener el control de nuestras emociones y nuestros sentimientos que es tan importante y tan necesario cada vez que te caches en un auto de autocompasión de pobre de mi es que no y estés berreando y pataleando toma inhala la luz de Dios por tu coronilla llévala hasta tu pecho inunda tu pecho y tu cuerpo y ahí 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 exhala para siempre exhala para siempre la autocompasión ahí en ese momento en el que tú estás sintiendo esta emoción de autocompasión en ese momento te pido que tú inhales la luz de Dios y exhales la autocompasión y te caches y digas no soy una niña ya no soy un niño que tenga que ser berrinches ok y desde aquí ahora te voy a invitar entonces a que hagamos la meditación juntos juntos es una meditación como te decía que no nada más te va a permitir aquietar tu sistema nervioso al utilizar estos dos semifedios sino que te va a llevar a niveles mucho más profundos en donde tu cuerpo va a estar descansando como cuando duermes y donde vas a recibir mucho más información y vas a ampliar digamoslo así tu potencial y toda esta magia se debe a algo muy muy sencillo y este algo muy muy sencillo se llama el poder poner tu atención en tu respiración cuando tú pones tu atención en la respiración o en alguna parte de tu cuerpo lo que comienza a suceder es que vuelves al tiempo presente al aquí y al ahora entonces es por esto que la meditación al hacerte presente te da trae tantos beneficios y además al relajar el cerebro obviamente entras en en una relajación en donde el ritmo de los pensamientos se va quietando hasta que llega un momento en que entras a samadhi este esta frecuencia en donde ya no hay pensamientos como cuando estabas en el vientre de tu madre en total plenitud porque no pensabas y ahí es a donde queremos llegar entonces yo te invito a estar con tu cuerpo lo más recto posible te invito a que si hay algún ruido no le prestes atención no te distraigas vuelve a la cuenta vuelve a la a la respiración vuelve a donde estás en ese momento y desde ahí profundiza profundiza más y más te quiero pedir que a lo largo de la meditación también te mantengas con tu lengua en el paladar o en la parte superior de tu boca como si estuvieras apuntando con tu lengua aquí a tu tercer ojo ok y tus ojos también apuntando al tercer ojo aunque estén cerrados apuntando al tercer ojo ok esto entre otras cosas te va a ayudar a concentrarte pero además también te va a desarrollar te va a ayudar a desarrollar facultades quizás paranormales que aún no has desarrollado yo te pido entonces que a lo largo de esta meditación me sigas sígueme con tu imaginación y vamos caminando en la puerta ok ahora sí cierra tus ojos por favor inhala profundamente la luz de Dios por tu coronilla mientras inhalas el aire llévala hasta tu pecho imagínate tu pecho lleno de la luz de Dios y del aire imagínate en perfecto estado de salud mientras esta voz va creciendo y creciendo y creciendo más esta luz de Dios va creciendo más y más y más en todo tu cuerpo y te sientes más y más sana más y más sano cada vez y al exhalar ahora te pido que exhales cualquier pensamiento negativo cualquier negatividad lejos y fuera de tu cuerpo inhala nuevamente inhala nuevamente la luz de Dios por tu coronilla llévala hasta tu pecho expándela ahí expándela hazla crecer y crecer y crecer imagínate que estás en perfecto estado de salud todos tus órganos y sistemas en perfecto estado de salud y al exhalar exhala la preocupación la angustia el miedo el resentimiento la culpa el enojo la ira exhala todo lo negativo lejos y fuera de tu cuerpo inhala nuevamente la luz de Dios por tu coronilla llévala llévala hasta tu pecho imagina aquí todo tus sistemas en perfecto estado de salud la luz expandiéndose la luz creciendo más y más imagínate cómo se expande más y más y más y más y desde ahí ahora al exhalar imagina cómo tus células moléculas y átomos llenos de luz al exhalar llevas esta luz a todo tu campo energético 10 metros a la redonda de ti imagina 10 metros a la redonda rodeada rodeado de luz de Dios y cómo esta luz se sigue intensificando con cada inhalación que tú haces imagina y visualiza cómo esta luz de Dios hace que cualquier ser que se acerque a ti quede totalmente iluminado en forma inmediata no importa que tan oscuras sean sus intenciones ahora visualiza e imagina la luz de Dios entrando por tu coronilla manteniéndole exhalándola y mientras tú haces esto cuenta del 1 al 7 al inhalar del 1 al 7 al mantener y del 1 al 7 al exhalar inhala 1 2 3 4 5 6 7 exhala 1 2 3 4 5 6 7 ahora otra vez vamos a inhalar inhala 1 2 3 4 5 6 y 7 y ahora mantén 1 2 3 4 5 6 7 y ahora exhala 1 2 3 4 5 6 y 7 mantente ahora inhalando contando 1 al 7 manteniendo contando 1 al 7 exhalando contando 1 al 7 a tu propio ritmo y yo estoy aquí acompañándote desde acá si viene cualquier pensamiento déjalo y no te distraigas y vuelve a la cuenta y vuelve a tu respiración y a la luz por favor mantén tu vista hacia tu tercer ojo y la lengua también en tu parada del Need 7 2 1 2 3 3 No dejes que tu pensamiento se distraiga, concéntrate, concéntrate en la respiración, en inhalar la luz de Dios y exhalar, mantenerla y exhalar. Gracias. 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 y me confronta y a través de la autoobservación observarme y aprender todo lo que tengo que aprender para conocerme más a mí misma y a mí mismo. Así es y así será. Yo me comprometo a que cada vez que sienta una emoción negativa automáticamente inhalaré la luz de Dios por mi coronilla la llevaré hasta mi pecho y llenaré toda la luz de Dios en mi cuerpo. Y la expanderé y la expanderé y expanderé así también mi estado de salud y expanderé también mi estado de salud. Yo me comprometo yo me comprometo a mantener siempre a mantener siempre mi cuerpo y mi mente y mi espíritu mi cuerpo mi mente y mi espíritu sanos sanos en perfecto estado de salud. en perfecto estado de salud y me comprometo a exhalar y me comprometo a exhalar todo lo negativo, todo lo negativo lejos y fuera de mi cuerpo. lejos y fuera de mi cuerpo. Así es. Así es. Así es. Y así será. Y así será. Me comprometo también. Me comprometo también. A mantener todo mi cuerpo energético. A mantener todo mi cuerpo energético. 10 metros a la redonda. 10 metros a la redonda. Lleno de la luz de Dios. Lleno de la luz de Dios. Como escudo. Como escudo. Que transformará. Que transformará. Que transformará. La oscuridad. La oscuridad. De las intenciones. De las intenciones. En luz. En luz. En luminosidad. En luminosidad. Y que iluminará todo mi entorno. Y que iluminará todo mi entorno. Así es. Así es. Y así será. Y así será. Si Dios conmigo. Si Dios conmigo. Si Dios conmigo. ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Si Dios conmigo. Si Dios conmigo. ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Porque si Dios está conmigo. Porque si Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Inhala la luz de Dios por tu coronilla, llévala hasta tu pecho y al exhalar imagina cómo sacas la luz de Dios por las palmas de tus manos e imagina tu familia, tus seres queridos llenos de la luz de Dios y de salud perfecta, al igual que a todos tus compatriotas, llénalos con la luz de Dios. Imagina ahora jalar la luz de Dios por tu coronilla, llévala hasta tu pecho, expándela, expándela, imagina la salud perfecta y desde acá, manda esta luz a todo el universo, a todo el cosmos, llénalo de luz. Imagina el cosmos radiante de la luz de Dios. Y ahora sí, desde esta luz radiante, imagina nuestro planeta tierra, nuestro planeta azul, lleno de amor, de abundancia, de armonía, de paz, de creatividad. Puedes volver tus manos a su posición de descanso. Ahora repite después de mí. Yo soy alegría. Yo soy alegría. Yo soy abundancia. Yo soy abundancia. Yo soy armonía. Yo soy armonía. Yo soy paz. Yo soy paz. Paz interior. Paz interior. Paz interior. Paz interior. Soy bien. Paz interior. 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 líder yo soy un líder de luz yo soy un líder de la luz de dios yo soy un líder de la luz de dios un guerrero un guerrero de la luz de la luz de dios de dios así es así es y así será y así será Ahora te invito a que inhales nuevamente la luz de Dios por tu coronilla, llévalas a tu pecho contándole uno al siete, manténla contándole uno al siete y al exhalar, exhalala contándole uno al siete. Y mientras tanto, disfruta, disfruta y escucha mientras tanto y pon tu atención ahí, en la respiración, inhalando, manteniendo, exhalando. Shlamehladmohalján 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 Junta Salem, Salem, Salem por Yolah Verdad, la Rahim gotoje Chalme la Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Maria Grazie a pleine Ave, ave Dominus Dominus Deco Venedictus 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 Inhalamos, nuevamente la Luz de Dios, por nuestra coronilla. Venimos hasta nuestro pecho,َ expandemos la luz de Dios, la mantenemos, nos imaginamos estar llenos de la luz de Dios y al exhalar la llevamos a todo nuestro campo energético. Abre tus ojos, inhala la luz de Dios por tu coronilla, manténla ahí y ahora llévala a tu pecho y a todo tu cuerpo y al exhalar imagina cómo toda esta luz sale por los poros de tu piel a todo tu campo energético. Desde ahí te pido que unas tus dos manos junto a tu pecho y desde aquí dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por todo lo que te quieras dar gracias muy especialmente por este momento. Señor yo te quiero dar gracias por mantenernos reunidos en tu luz y en tu amor por darnos claridad para entender que todo lo que nos ocurra como crisis son grandes oportunidades para crecer y queremos aprender de ellas. te invito a que repitas conmigo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Te pido de favor medita 15 minutos por la mañana, 15 a mediodía, 15 en la noche. Esta técnica es muy sencilla, recuerda inhalando la luz de Dios por tu coronilla, contando el 1 al 7, manteniendo, contando el 1 al 7 y exhalando a todo tu campo energético del 1 al 7. Te invito a la página renacer con ese punto MX, renacer con ese punto MX. Te invito ahí a encontrarte con la metodología que te va a ayudar a iluminarte. Ven a iluminarte, al proceso y al camino de la iluminación en renacer con ese punto MX. Quiero invitarte al seminario, al seminario Renacer, un gran, gran seminario que te cambiará la vida para siempre y te dará a renacer por siempre. Ve los informes ahí, en la página. Te invito también a tener conciencia de quién quieres ser, qué tienes que hacer para ser quien quieres ser y finalmente qué necesitas tener para lograrlo. Te invito a replantearte tu vida completa. Los lectores dicen que este libro es el más delgado y el más grueso que han leído toda su vida porque les ha cambiado la vida. Porque si tú te atreves a imaginarte lo que está aquí adentro y a responder las preguntas que vienen dentro, te garantizo que te va a cambiar la vida. Como a tantas gentes se les ha cambiado durante el mes de 30 años. Obténlo en la página renacer con ese punto MX, si no en Kindle o en cualquier librería. Bueno, quiero agradecer profundamente el hecho de que estés con nosotros. Gracias por estar una vez más. Estamos de aquí, por favor. Ayúdanos a que más gente se conecte para que seamos más meditadores, cambiando la frecuencia de este mundo en este momento. Te pido de favor que nos ayudes a promoverlas. Estamos de 7 de la noche en adelante de lunes a jueves por ahora en esta semana. Muchísimas gracias. 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 Gracias.